¡Hola chicos! Bienvenidos a Fundamentos de Auditoría. En esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca de la norma ISO 9001 de 2008. Vamos a saber, vamos a ver en qué consiste y a ver en qué aspectos vamos a utilizar esta norma en nuestro proceso de información. Bien, ¿en qué consiste esta norma? La Organización Internacional de Estandardización ISO certifica mediante la norma 9001 de 2008 la aplicación de un sistema continuo de gestión de calidad en las empresas. Bien, aquí vemos un poco el logo de la certificación, ¿sí? De la calidad. Empecemos. Bien, ¿usted confiaría más en una empresa si claramente ésta está respaldada por una comunidad internacional de 640.000 organizaciones? Claro que sí, los sellos ISO se encargan de certificar el cumplimiento de una norma para demostrar que la empresa ha alcanzado ciertos estándares y que cuenta con el reconocimiento de esta organización a nivel internacional. Bien, la Organización Internacional de Estandardización ISO es una entidad no gubernamental formada por una red de instituciones presentes en 156 países. Adicional a ello, su misión es lograr un consenso en las soluciones aplicadas para cumplir con las más altas exigencias comerciales y claramente sociales, beneficiando tanto a las empresas como a los clientes. Bien, ¿pero en qué consiste esta norma específicamente? ¿Cómo podemos medir la calidad? Bien, la norma ISO 9001 de 2008 se basa en el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad, centrado claramente en los elementos de administración, optimización y con los que cuenta una empresa, promoviendo que un enfoque basado en los procesos, buscando aumentar de forma constante la satisfacción del cliente. Las organizaciones que se han adherido voluntariamente a este estándar reciben a un inspector ISO cada seis meses, quien realiza una auditoría completa para asegurarse de que estén cumpliendo con las condiciones establecidas por la norma y darle más seguridad no solamente a los clientes, sino a proveedores, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la mejora continua del sistema de gestión de calidad que éste ofrece? Bien, el diseño o implementación de este sistema está básicamente influenciado por ciertas características de la empresa, entre ellas, que son clima organizacional, sus necesidades, los productos que provee, los procesos que claramente ésta emplea y el tamaño de su estructura organizacional, ¿sí? Para que una organización trabaje de forma eficiente debe realizar actividades que utilizan recursos los cuales gestionan para obtener resultados proporcionales claramente a la inversión. Esto es lo que la norma entiende como procesos los cuales se vinculan entre sí para construir un modelo estándar, ¿sí? Estos procesos son diferentes en cada empresa, pero en términos generales, todos se pueden analizar, ¿sí? Bajo la metodología PHBA, que significa planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Esta consiste en, si hablamos de planear, planear consiste en establecer estos objetivos y pasos necesarios para llegar a resultados que cumplan con los requisitos de los clientes y claramente de las políticas de nuestra entidad u organización. Cuando hablamos del hacer, es de implementar estos pasos que ya estén claramente y previamente definidos. Si hablamos de verificar, estamos hablando de realizar un seguimiento y medición para verificar que trabajen de acuerdo a las políticas y los objetivos, ¿sí? Estos requisitos que ya están previamente establecidos por la organización. Cuando nos enfocamos en actuar, estamos hablando de buscar nuevas acciones para mejorar continuamente el desempeño. Era lo que les decía en una clase anterior, ¿sí? El objetivo de hacer todo este proceso es claramente obtener una mejora continua, porque si no tengo esa acción de querer hacer una mejora continua, no tiene sentido realizar el proceso que estoy haciendo porque va a quedar igual, estancado. Entonces, es aquí la importancia de que cada empresa utiliza con esta metodología del ciclo PHBA de planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, esta norma ISO lo que hace es que a través de este modelo que tiene construido, que ya está estandarizado internacionalmente, en términos generales, analizar todos estos procesos en una organización para así darles claramente esta certificación de que están cumpliendo con lo establecido. Bien, este sistema está enfocado en procesos que permiten realizar un control continuo, lo que mencionaba anteriormente, y enfatizar la importancia del cumplimiento de los requisitos previamente establecidos, el aporte de cada etapa, el monitoreo de resultados y la optimización continua basada en las mediciones objetivas que obtenemos de este resultado. Bien, hablemos de los requerimientos generales de la norma. Esta norma describe una larga lista de requerimientos para comprobar que la empresa tiene la habilidad de ofrecer consistentemente productos que cumplen con estatutos y regulaciones establecidas en cada área adicional a ello, debe demostrar que cuenta con un sistema orientado a mejorar la satisfacción de nuestros clientes, que claramente es un factor y pilar importante en nuestra organización. ¿Sí? Todos los requerimientos son de carácter y de tipo genérico. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar aplicados a cualquier organización, sin importar su tipo, tamaño o rubro. En términos generales, la organización como conjunto debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. Para lograr esto, algunos de los requisitos principales son los que vemos a continuación. Primero, determinar los procesos del sistema de gestión de la calidad y su aplicación en las distintas áreas de la empresa. Segundo, diseñar la secuencia e interacción de estos mismos procesos, ¿sí? Para mayor control y garantizar este sistema de calidad y gestión en la organización. Tercero, definir los criterios y métodos que aseguren que la operación y el control sean claramente eficaces y que cumplan con el objetivo final por el cual lo estamos realizando. Bien. Quinto, realizar el seguimiento, medición y análisis de resultados. ¿Sí? Cuarto, asegurar disponibilidad de recursos e información que apoyarán las operaciones. Y el seguimiento. Sexto, implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados. Planificado y claramente la mejora continua de estos mismos procesos. Bien. Para finalizar, hablemos por último acerca de los ocho principios de la calidad y lo importante que son para nuestra organización. Empecemos con el número uno. Bien. Las normas, la familia de las normas ISO 9000 se basan en ocho principios básicos que son el primero, enfoque del cliente. En un principio, es un principio en el que el cliente es el primero, por lo que se debe realizar el esfuerzo necesario para satisfacer claramente sus necesidades. Básicamente, lo que nos dice es que nuestro mayor compromiso, más como organizaciones con esas necesidades que tienen nuestros clientes y que nosotros pasamos claramente a solucionar. Por eso, este lo se denomina como el primer enfoque principal. Segundo, liderazgo. En la empresa debe haber líderes que faciliten la creación de un ambiente en el que el personal interno se involucre en conseguir los objetivos. Objetivos. Claramente, ¿para qué? Utilizar el liderazgo para guiar y orientar a nuestro equipo de trabajo y no claramente mandar, sino dirigir, orientarlos al cumplimiento de objetivos de una manera más eficiente y eficaz. Tercero, la participación del personal. Conseguir que el personal se involucre y se comprometa con los objetivos de la organización, ayudando a la organización a que consiga sus resultados definidos. Claramente, el tercero, de participación del personal, hace referencia a que cada uno debe estar enfocado a conseguir el mismo objetivo y trabajar en común, en un conjunto, hacia esa meta establecida por la organización y que no exista un individualismo. Que nuestros colabores no estén trabajando en lo que les compete en su área de forma individual, sino que todos trabajen en equipo con la meta de cumplir todos el mismo objetivo en común que está ya previamente establecido por la organización. Cuarto, enfoque de los procesos. La empresa tiene que determinar y gestionar los enfoques que consiguen resultados de forma eficiente. Quinto, enfoque a sistema. Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados con un sistema que contribuye a la eficiencia, a la eficacia de la empresa y claramente a conseguir los objetivos. Sexto, mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la empresa debe ser un objetivo permanente en esta. Séptimo, decisiones basadas en hechos. Las decisiones eficientes se basan en analizar los datos y la información. Octavo, relaciones mutuamente beneficiosas. Una empresa y sus proveedores son interdependientes y una relación que es mutuamente beneficiosa para ambas partes. Bien, todos estos principios junto al ciclo de EMI y el enfoque basado en principios constituyen una estructura que establece cada uno de los requisitos de la norma ISO. Bien chicos, tenemos aquí el tema de cuáles son los beneficios de un sistema de gestión de calidad. Entonces, quiero dejar hasta aquí por el día de hoy y que ustedes se comprometan a continuar leyendo el material que les dejo ahí cargado respecto a esta norma. Invitarlos a que estén atentos a todo el material que se cargue en la plataforma y posterior a eso, que estén muy atentos a los mensajes que envío masivos para cumplir con su proceso de formación. Bien chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.